¿Cuáles son las carreras prioritarias para la DG? Bueno, ayer lo informaron, después del conflicto que se generó con la resolución 2010, hay una lista y la dieron a conocer, como te decíamos ayer. Esto es carreras prioritarias de formación inicial docente y técnica para el año que viene, ¿no? Exactamente. En el ámbito de las carreras docentes, de formación docente, ¿Cuáles, para la Dirección General de Escuelas, reiteramos, son prioritarias? El profesorado de inglés, el de enseñanza primaria, el de matemática, el de física, clínica, profesorado de geografía y el de educación especial. Esto en cuanto a los institutos que tienen carreras de formación docente. Y además, informaron que no van a cerrar ningún instituto superior, ¿no? En lo que respecta a formación técnica, enfermería, Nuevas tecnologías, minería, petróleo y gas, construcciones, relacionadas con el planeamiento estratégico de las regiones. Carreras de formación técnico profesional, calificadas como prioritarias por el gobierno escolar de la provincia. Y además, informaron que aquellos alumnos que estén cursando una carrera que, bueno, esté considerada hoy como no prioritaria, van a cursar normalmente. No se va a cerrar, digamos, van a poder terminarla. No va a haber continuidad de aquellas carreras que para el gobierno no tienen ni matrícula estudiantil adecuada ni una inserción laboral en el territorio provincial. Y respecto a esto, aquellos profesores que queden fuera del sistema van a ser relocalizados. Por lo menos es la promesa del gobierno.